Yo convencí de meterle como que la segunda parte que cambia Entonces como que full me dio un breakcito Porque se quedaba en el Antes que Villano Antillano empezara su carrera Con una tiradera para defender a sus colegas De insultos homofóbicos Antes que Villano Antillano se diera a respetar como una rapera boricua Que está cambiando la perspectiva contra la comunidad trans Antes que Villano Antillano tuviera más de 17 mil suscriptores en YouTube 10 mil seguidores en Twitter Y más de 189 mil seguidores en Instagram Desde el momento de esta grabación No soy un modelo a seguir Soy un villano a seguir Y es que así se ve la rapera boricua Que desde 2018 está estallando y está rompiendo las calles de Latinoamérica Está empeñada en cambiar la perspectiva contra la comunidad trans En el género de reggaetón y de la música trap Estos géneros que son más o menos dominados por lo que es el machismo Pero gracias a la personalidad de Villano Antillano Se está dando su lugar en el género del rap, de reggaetón y el trap urbano Una persona no binaria que está haciendo este tipo de música Es desafiante, es irrelevante Pero aquí vienen las preguntas ¿Cómo empezó la fama de Villano Antillano? ¿Y cómo piensa ella darse su lugar y poner su bandera en el género de la música de reggaetón? Descubre la respuesta a esta pregunta y muchas más en lo que investigamos la vida de Villano Antillano en este episodio de Antes que fueran famosos Yo siento que Puerto Rico completo es el calentón bien fuerte Villano Antillano nació como Reynaldo Santiago Pacheco el 27 de marzo de 1995 En una ciudad de Puerto Rico que se llama Bayamón Villano creció en un hogar con inclinaciones musicales Pero nunca recibió entrenamiento en cuanto a la música, en cuanto a la teoría de la música Sin embargo, ella descubrió el rapear como una manera artística para expresarse Hay muchos que dicen que fue el rap quien eligió a Villano Antillano Sin embargo, antes de lidiar con el rap, ella tenía que lidiar con su identidad personal Con las normas sociales en cuanto al sexo y en cuanto al género Pero que tampoco se quería identificar gay Nunca dije que me consideraba gay Para mí gay es como un norteamericano blanco con acceso a recursos en realidad que no existen en Puerto Rico, América Latina y el Caribe Cuando Villano quiso apoderarse de su identidad y hacerlo público Y se abrió con sus amigos y familiares, no tuvo el apoyo que necesitaba Pero en vez de quitarle el ánimo, eso le dio más actitud Y lo que ella hizo fue que se involucró más en lo que es la comunidad LGBT en su país de Puerto Rico Y fue ahí, en ese momento, donde empezó a tomar su identidad como Villano Antillano Villano Antillano ha explicado en sus entrevistas que su nombre artístico es como un juego de palabras Aunque la palabra villano se explica sola porque está el superhéroe y está el villano El Antillano es porque viene de las Antillas En Puerto Rico vienen las Antillas mayores, está las Islas Caimán, está Cuba Entonces de ahí más o menos ella hizo el juego de palabras y por eso se llama Villano Antillano Villano Antillano puso este nombre porque le gustó lo masculino que sonaba Y a la misma vez quería educar a su público y desafiar a todas las normas que hay en este momento en cuanto al género En otras palabras, Villano Antillano es el villano de su propia historia Pero eso no quiere decir que sea algo malo Porque a pintarse así, ella espera poder darse a respetar otra vez Y ganar el respeto que se le ha reprimido mucho a la gente de la comunidad Habiendo crecido en la cuna de reggaetón que es Puerto Rico Nunca fue necesario preguntarle qué tipo de música quería hacer porque es obvio que el reggaetón es parte de ella Dicho esto, su admiración por la música de rap también fue una gran parte de su vida Por lo que en cierto sentido no tuvo más remedio que combinar los dos tipos de música Villano ha dicho muchas veces que en la música una de las grandes influencias que ella tuvo fue Evie Queen La caballota Inmediatamente después de conocer la música de Evie Queen Reconoció un espíritu en lo que es la música de ella Y esto se convirtió en un punto de referencia para Villano Antillano Pero también ella se inspiró en mucha música también como de Nicki Minaj y de Missy Elliott En mi opinión Missy Elliott y Evie Queen es como la versión latina de Missy Elliott Fue escuchando una canción de Nicki Minaj donde Villano Antillano se dijo Yo tengo que hacer algo así Esto está muy fuerte, le gustó el mensaje que daba, le gustó la vibra que daba Y ella dijo yo tengo que hacer algo así En América del Norte la música rap es un arma que se usa para dar conciencia al pueblo Y reconociendo esto Villano Antillano quiso como usar esa misma arma para su propia gente Y para su propio país y para su propio género Y empezar una recuperación y empezar como a cambiar la perspectiva a la gente En el 2018 Anuel AA le sacó una tiradera a Coscuyuela Y esa tiradera tenía muchas palabras y muchos comentarios homofóbicos Ahí fue cuando Villano Antillano decidió tomarse la iniciativa y darle una tiradera de vuelta Con una tiradera que se llama Pato hasta la muerte Que Anuel tiene Real hasta la muerte y ella le sacó Pato hasta la muerte como para apoderarse del eslogan de Anuel Cuando se le pidió que comentara sobre la decisión de cambiar la industria Y cambiar la industria empezando con una tiradera Esto fue lo que ella le dijo a la revista Billboard No hay tolerancia para mujeres como yo en el género en el que me he insertado a la fuerza Decir que lo hay sería un engaño y un ataque a las obras de las personas queers en todas partes que consumen el dicho género Siendo este su primer proyecto real Villano estaba en un espacio que no quería que le hicieran preguntas sobre su identidad Utilizó este proyecto como un medio para despedirse de su vida antigua Como para cerrar el capítulo Después del lanzamiento del álbum de tiranía Villano Antellano se sumergió a la música de Puerto Rico Y se involucró demasiado en cuanto a la comunidad LGBTQ Dice ella que en ese tiempo se entregó a las d**as al c**o endoísmo y ahí fue donde comenzó la transición Después de haber pasado por un momento tan grande en su vida que fue sacar su primer disco A la hora de sacar su segundo disco que se llama Queta Princesa Finalmente estaba lista para mostrar su identidad y explorar las cuestiones del género más a fondo Villano sigue rompiendo en la calle con temas como Pájara Pájara es un tema que es para reclamar los insultos homofóbicos latinos Pero ella usa su talento y su flow para reclamar esos insultos Y ahora que Villano Antellano se ha convertido en una de las voces más fuertes en la comunidad trans latina Recientemente se asoció con el productor argentino Visa Rap En una pista de rap infundida con EDM conocida como Sesión 51 Villano reconoce que no debería de minimizar sus sueños solo porque el resto del mundo se lo diga En cambio planea tener las mismas aspiraciones que los demás Y enseñarles al resto del mundo que eso no solamente está bien Que eso es más que necesario Ella quiere que su ejemplo sirva como inspiración para otras personas Que puedan hacer lo mismo que ella está haciendo Y que lleguen a tener el mismo éxito que en este momento está teniendo Villano Antellano En cuanto a lo que sucede a continuación de la carrera de Villano Antellano Solamente nos toca esperar y ver Porque al fin y al cabo este programa se llama Antes que fueran famosos Por favor denle like al video, suscríbanse y toquen esa campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video